Ya no he visto cómo quedó al final. ¿O si en una alianza Morena podría transferirle sus votos al Partido Verde y al Partido de Trabajo? No sé si eso quedó. Sí, pues eso hay que verlo. Y si en la Cámara de Diputados consideran que no debe de hacerse para atrás, no le hace que lleve tiempo. Sí, pero si en la Cámara de Diputados consideran que eso estuvo mal, ¿para atrás? Bueno, pero que ellos lo debatan y que se defiendan siempre los principios. Entonces, aquí hay algo que es fundamental. La democracia en México es el pueblo, ya no es la oligarquía. Entonces, si pasa la ley, bien, sería bueno, ayuda. Pero si no pasa, de todas maneras va a ser el pueblo el que va a decidir y va a seguir mandando. ¿O creen ustedes que va a ser el grupo de Claudio X. González, los que van a decidir el futuro del país? Sí, pero no puedo yo, porque no soy omnímodo, muy contrario a lo que piensan mis adversarios. No soy cacique. Pero la puede venar si tiene derecho. Si lo considero la puedo vetar, si es un asunto de principios, lo hago, porque somos demócratas auténticos, no farsantes. Entonces, lo que nos importan son los principios. Cuando uno tiene que decidir entre eficacia política y principios, no hay que titubear, es principios. Gracias. Gracias.